La Plaza de Río Cauto fue escenario este fin de semana de un acto de reafirmación por llevar adelante nuestra revolución. Dedicado al líder histórico Fidel Castro y en homenaje al amigo Hugo Chávez a nueve años de su desaparición física. En más de generaciones alzaron sus voces estudiantes de diferentes enseñanzas y sectores. Nos reunimos para reafirmar que en estos llanos del cauto, marcados por la presencia de Camilo y el Che, su ejemplo sigue presente en cada jornada. Que este pueblo que tanto le agradece a la revolución no conoce otro camino que el socialismo. Que esta juventud, hija de obreros, campesinos, heredera de Martí y Fidel, con absoluta claridad sabe lo que significa la palabra continuidad. La música, la palabra, manifestaron la voluntad de continuar creando y haciendo la patria. Los presentes, una vez más, clamaron la vigencia de patria o muerte. Teresa Armesto en directo. ¡Adiós! Sobre las convicciones, esta movida de sobra van a reborear.